Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Esto no es legal ni ilegal. ¿Por qué Putin todavía no reconoce a John Biden como presidente? El presidente ruso explicó a la prensa que no ha felicitado al presidente de Estados Unidos por haber sido elegido porque no ha sido declarado oficialmente ganador. También dijo que hay problemas evidentes en el sistema electoral del país. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Vladimir Putin es uno de varios presidentes en el mundo que aún no ha felicitado a John Biden por su obvia victoria en las elecciones estadounidenses, ¿no? Obvia, entre comillas. Por eso, el canal de televisión de su país preguntó al presidente ruso, quien fue acusado de utilizar un grupo de hackers y robots digitales para promover la victoria de Donald Trump hace cuatro años, porque no conocía al nuevo presidente como si lo hubiera hecho. Muchos otros presidentes, reyes y primeros ministros hicieron lo mismo. Quiero asegurarles que no hay motivo aquí. No es que nos guste uno ni nos guste el otro. Putin dijo que solo estamos esperando el final de la confrontación política. Putin promete que este es un tema puramente oficial. Reconozca a Biden a menos que sea declarado co-ganador de una manera legal y legal. Putin también evitó llamar a Biden para ser elegido presidente. Dijo, respetamos a todos, al actual presidente Donald Trump y a la oficina del candidato, el señor Biden. Así que no hay ningún problema para nosotros. Trabajaremos con cualquiera que tenga la confianza del pueblo estadounidense. Trabajar juntos. Para él, solo de esta manera se puede establecer que cuando dos candidatos cualesquiera han ganado las elecciones legalmente, un partido reconoce la victoria del otro o declara que el resultado final de la elección es legal y legal. Hasta ahora, el equipo legal del presidente Trump ha presentado varias demandas en elecciones en varios estados y Biden ganó, según las predicciones de los medios, porque cree que se presentó una gran estafa en su contra. Sin embargo, los péritos creen que no hay pruebas suficientes para sustentar esta denuncia y creen que no tiene nada que ver con el actual presidente. Cuando se le preguntó si el silencio de Putin dañaría las relaciones bilaterales entre los dos países, cuando Putin fue confirmado como el ganador, respondió que no, ya no se puede destruir algunas malas relaciones. Se han destruido. Él explicó, además, dijo que respeta a los dirigentes que han felicitado a los ganadores. Todos son personas con experiencia que saben lo que están haciendo. Putin también usó entrevistas para criticar el sistema electoral estadounidense, que no funciona a través del voto directo, sino con representantes electos. Quien sale elegido está en cada estado y luego según quien gane el sistema de votación en cada estado. Esto puede hacer que el candidato con más votos pierda al candidato con más representación. ¿Es eso democrático? Hay algunos problemas con el sistema. Parece absolutamente obvio para mí y para todos. Sin embargo, el presidente ruso también indicó que este es un tema de América y nadie más puede interferir. Que tengan que cambiar algo no tiene nada que ver con nosotros. Para el pueblo estadounidense es un problema. Explicó que depende de ellos evaluar la legitimidad de las elecciones. Luego volvió a enfatizar la importancia de la legitimidad. Eso es muy importante porque la gente de este país o la confianza de ese país en sus líderes políticos depende de ello. ¿Qué opinan la opinión del presidente ruso Vladimir Putin? Los estaremos leyendo en la caja de los comentarios. Recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Noticias al Día